La localidad de Rancho Viejo es un pueblo pintoresco que pertenece al municipio de San Andrés Tlalnehuayocan. Pero no es un pueblo común. Es heredero de una historia poco difundida, y por lo mismo, escasamente conocida. Rancho Viejo es tan antiguo como su propio nombre. Testimonios de la gente mayor del pueblo aseguran que Rancho Viejo pudo haber sido el sitio donde se habría fundado la ciudad de Jalapa, hoy capital de Veracruz. En tiempos de la colonia, Rancho Viejo era parte de las grandes extensiones de tierra que pertenecían a ricos hacendados y terratenientes. Una muestra de ello es este edificio en ruinas, que en aquella época albergaba una tienda de raya, el lugar donde los indígenas acudían para cobrar su sueldo. Ya sabemos que en muchas de las veces, el pago era cubierto en especie. Y como no sabían firmar, por ser analfabetas, confirmaban el pago recibido, trazando sólo una simple raya. En el abandono, inundado por maleza, este viejo inmueble también atestigó el fusilamiento de rebeldes por parte de las fuerzas federales, leales al presidente Díaz. Ahora ya, ahora la voy a tomar, en el lado posterior, en el interior, a medida que en esa pared fue un nuevo escenario de batallas entre los fuerzas federales y los grupos de rebeldes evolucionarios. Rancho Viejo Rancho Viejo fue escenario de innumerables batallas entre federales y los rebeldes revolucionarios. En este cerro, conocido como Cerro de Agua Fría, se dieron los principales combates. Los restos de antiguas armas largas conocidas como Mausers, que los lugareños han encontrado en el subsuelo, dan fe de ello. Se cree que en las inmediaciones de esta elevación, hoy convertido en un próspero y lujoso desarrollo habitacional, puede haber más armas y otros objetos enterrados. Hoy día, Rancho Viejo es mayormente conocido por su actividad acuícola, agrícola, pecuaria, comercial y de servicios, y también por ser, un importante exportador de mano de obra para la industria de la construcción. Más allá de eso, Rancho Viejo es considerado un pueblo más, sin tomar en cuenta su interesante pasado histórico, el cual hoy quisimos repasar, de forma tan rápida, como el vertiginoso vuelo de un pájaro. Más allá de eso, Rancho Viejo es considerado un plan de obra para la industria de la construcción.